ah usted cansa que tan son ches bien me de aquí otra vez en warzone dando las keys la recopilación de aquí ahí está más bueno pues un saludo a todas las banduchas que nos ven reviviendo a la banda bueno aquí se fue a zona miren nada más como eliminamos a los enemigos un saludo a todas las banduchas al moh y al cholo a todos los que nos ven gracias a ustedes por hacer estos pequeños videoclips bueno empezaron de que empezaron de 5 minutos 3 minutos y ya van de 8 minutos espero les guste si quieres meterte aquí estamos en zona los comentarios de la partida para todos ustedes que la verdad creo que están muy bien para la madre y bueno vean como bajamos otro con el sniper ahí bájale papá no más ven el poder del sniper hay que otro más ahí me lo movió pero ahorita ahí está como vieron esta hay otro más que vale ahí está muerto buena hasta celebración de mi querido muy aquí otro más vamos a ver dónde allá acá que vale buenísimo ahí está en este warzone y pues aprendo a jugar estamos aprendiendo a jugar aquí que es en presión ahí está sin discusiones sin peleas otra más con el franco ahí está eliminado para que no haya cuartos a chichita la policía y vámonos por fin en la zona uy córrele no no un ataque de racimo pero no era contra a mí ah no se iba contra a mí le alcancé a librar ahí miren aquí ese tipo dije no hombre esto si lo quemo ahí está se reanimo se iba con la banda y pues vimos que entre nadie y yo pues dije yo lo mato ahí está ahí está ahí está venimos a la azteca y bueno la típica ya se la saben del gulag está arriba 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 ahí está el apoyo del equipo y ven como se estaba quejando ahí está el otro güe también compi atrás del tronco güe ahí atrás del tronco y mira como matábamos a ese también y bueno así es otro gulag más que me quería checanarquear con esos disparos y no se la jadeó aquí que nos quería gambiar y que me le quito ese chalero vamos por el enemigo quería ver como está apuntando dije ajale buena 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 para que ven como más también ahí yo vi que se subió aquí está con el de un lado otro más de gulag ahora me tocó hasta arriba le brinqué y todo malo así se levanta en el gulag aquí ya había bajado a uno me faltó el otro que se dio la fuga el desgraciado dije pues voy por este todo su compañero pensé que me iba a matar pero yo voy con este que va a la masacre ahí está hasta desafío realizado y aquí la otra vez hay nada hasta yo me espanté otra más de las espantadas de las espantadas de la tumba aguas acá tenemos otra vez en el de las espantadas de las espantadas y ven como lo matamos aquí con el helicóptero pues bueno pues aquí ya con esto de la de la situación de las situaciones de la de las espantadas y bueno pues bien cada quien entendió sus opiniones pero ajá qué buen disparo es una buena y bajando otro más ajá me gustan este tipo de armas pero andaba reviviendo pero dije no no lo vas a hacer no se te va a dar el placer pero bueno así es esto del corazón la verdad es que a veces se ve como ese tipo con el estado primero y mario primero así es dale y que vamos con ese tipo va para lo que ahí está la batiste cazando enemigos que van a salir de la zona y dice mío y lo y lo ato pero nos va a aventar este güey que estaba reviviendo y me bajaron diablos pero mi granada si como hay me estaba espantando yo me estaba espantando así es como sabía que estaba ahí no sé me escuchó y ahí está otro más del gulag es lo que más me gusta me gusta como lo mato con esta máquina no me gusta mucho pero dice el moll que es buena a mí no me parece tan bueno yo sé que pensé que era amigo pero nosotros no llegó su compañero así pasa ya estábamos jugando falta otra ahí está muerto ¿estás suicidado? vamos a echarnos a ese tipejo ahí estaban y fíjense como lo vamos a encontrar con una RPK tome la papa ¿no? ahí está con la bazuca también vamos por querer matar al azteca ahí está que ya aprendí eso que hay que matar más cuando estén ahí de cerca hay otro hay otro y así es como eliminamos el Warzone y bueno ya la última ya me despido con esta es una de las historias del Warzone y pues yo con esta me despido nos vemos hasta la próxima chicos ahí está la bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima y activar la campanita